Aquí vemos esta escapada por parte de Foliados, puede ser para Real España, Foliados no pudo encontrar el espacio, ahora sí lo hace, llega el cabezazo. ¡Gol! Gol de Real España, al minuto 14, se las ingenió Bruno Foliados para el centro, y en el segundo poste llega el cabezazo de Gerson Rodas para el 1 por 0.